Trasluchados Buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Micaela y esta noche estoy acompañada de Juan Diego González. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Trasluchados. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña nuestro profesor Francisco Maia. Buenas noches, Micaela. Buenas noches, Juan Diego. Gracias por la invitación a tu programa inaugural de Trasluchados. Es un gusto compartir con ustedes en esta oportunidad. Bueno, y aquí estamos para dialogar sobre diversos temas. Sí, ya lo hemos nombrado a nuestro padrino, ya como le estoy diciendo hace un momento. No, es un honor para mí. Imagínate, dos excelentes alumnos, un equipo maravilloso que tiene en el aula. Y ahora ser el padrino de este programa para mí es un verdadero halago. Así que yo le deseo los mayores éxitos en lo que va adelante con este programa y vamos, con fuerza, ¿no? Te mando todas las ganas. Gracias, profe. Mire, queríamos empezar aquí hablando acerca de usted. Siempre en las clases nos comentaba que salía de viaje con alumnos por su misma carrera. Supongo que también el estudio de sociología lo lleva a conocer de un trato directo, presencial a muchos sitios, tanto del país o quizás en otros lados también. Y también queríamos hablar acerca de los viajes que ha tenido, más o menos, ¿cómo ha sido su juventud? ¿Cómo han sido los viajes que ha tenido en general? Mis viajes, por motivos profesionales, puede decir que empiezan a temprana edad, desde que empecé la carrera. Yo ingreso a sociología a los 17 años y a partir de ese momento empecé a realizar viajes por comunidades campesinas, andinas, principalmente de la zona de la sierra de nuestra provincia de Huabra. Recorrí todos esos lugares por un motivo muy personal, de querer aprender en la práctica mismo lo que los profesores nos enseñaban en el aula. Claro. Es decir, no organizaban los viajes ellos. Yo tomaba la propia iniciativa y decía, viene vacaciones y empiezo a sumar un conjunto de conocimiento de diferentes cursos y eso quería yo constatarlo en la práctica. Y eso, más o menos, ¿cuántos años tenía usted para tomar esa decisión? Entre los 17 y los 22 años. Esa fue mi primera etapa como estudiante. O sea, literalmente de muy joven ha tenido la iniciativa de ir y viajar. Siempre le ha gustado viajar. Sí, sí. Y en esa época, viajar hacia la zona de la sierra de nuestra provincia era movilizarse hasta Ollón, que ya está al otro lado. Claro. Y de ahí, movilizarse a diferentes zonas de la sierra ya era todo a pie. Claro, no había nada conectado. No, yo recuerdo un viaje que lo tuve a los 18 años, más o menos, aproximadamente, y llegué hasta la zona de Canín, 3,800 metros sobre el nivel del mar, y del cual regresé caminando hasta Churín. O sea, imagínate, son horas y horas y creo que hasta más de un día de camino. ¿Y siempre he viajado solo? No, también he viajado con algunos compañeros de clases en esa época que yo los convencía para viajar y, bueno, se animaban al final, iban conmigo. Lo curioso es que después de estas experiencias, donde conocí Canín, Checras, Tupay, Andajes, diferentes lugares, en realidad podría mencionar diferentes lugares de la región, la zona andina de la región, los profesores conocieron algo de estos viajes, porque yo luego les contaba, les comunicaba o incluso redactaba algunos documentos, los primeros documentos de mis experiencias de viaje. Y hubo un profesor del curso de demografía que empezó a dejar tareas a los siguientes alumnos sobre esos lugares, y él mismo les decía, pueden conversar con Francisco Maya y él con ese lugar, y me llevaban como guía. Entonces me sirvió también como un recurso extra en esa etapa, porque estos jóvenes me pagaban por mi servicio como guía, y yo los llevaba por todos esos lugares. Te hablo de la época de estudiantes, imagínate. Y prácticamente creo que iba gratis, ya le pagaban. No, exacto, ya iba gratis y seguíamos conociendo más lugares. Y siempre me interesó conocer las costumbres de cada lugar. Justo eso le iba a preguntar, porque, digamos, siempre hay algo que cuando viajas es lo que siempre a uno le llama la atención, o sea, algo en general. Por ejemplo, yo siempre que, la última vez que hemos viajado, hemos ido con un grupo en la universidad, Micaela también fue emocionar Rupac. Este, aparte que hemos conocido el trekking, todo, este, cuando lo comimos ahí, siempre me gusta buscar algo, una comida de la zona. Entonces ahí fue que me dijeron ya, este, la sopa, chambar, creo que se llama, chambar. Y yo no sabía qué era, entonces me dijeron ya, es un caldo con frejoles, un montón de habas y bastantes estemenestras. Entonces ya me dieron y ya, o sea, siempre busco en un lugar ir a comer algo ahí. Ese es justamente el sentido del viaje, ¿no? Cuando yo voy a un lugar, y hasta ahora, cada vez que lo hago, este, lo primero que es la comida típica, el trago típico, ¿no? Claro. Yo no voy a ir a, hace poco estuve, por ejemplo, en Ica, ¿ya? No iba a decir, bueno, llegó la cena, vamos a la pollería, ¿no? Claro. No, queremos un lugar. Había uno, había uno de nuestro grupo que pidió una vilanesa, una huancaina. Hay casos, hay casos. En mi viaje de promoción también, mis compañeras, este, nos fuimos a Cusco y pidieron arroz chaufa, o polla labrata. No, no tiene sentido, no tiene sentido. Yo recuerdo mucho un viaje que realicé, ya como profesional, realicé a Tingo María, ¿ya? Y en Tingo María me quedé 10 días, la primera oportunidad que fui. Ya fui contratado para capacitar a un, este, a un grupo de docentes de institutos superiores. Y contratado por el Ministerio de Educación. Y bueno, y fui por 10 días, me hospedé en Tingo María y llegué a la universidad. Y después lo primero que pregunté fue, ¿dónde como la comida típica de Tingo María, no? Claro, un buen lugar que... Claro, uno tiene que buscar eso. Y yo recuerdo que me señalaron el lugar, que era justamente la llamada Playa Tingo, ¿ya? Donde uno comía al lado del río y estaban las tortugas cerca y la gente se bañaba en la orilla del río. Un espectáculo muy, muy bonito. De esta manera que los 10 días estuve en ese lugar, comiendo diferentes tipos de potajes típicos del lugar, ¿no? Y el trago lo mismo, ¿no? O sea, no... ¿Qué platos, este, comió ahí en Tingo María? Yo a mí me gustaría ir a la selva. No he ido, no conozco la selva. Conozco varios sitios de la sierra, he trabajado en la sierra también. Pero la selva no conozco para nada. Y este, pero a mí sí me llama la atención los tragos, porque son los, los tragos y los, y la comida. Los tragos exóticos, sobre todo. Los tragos exóticos. Y la comida, porque también es igual de exótica, comen cocodrilo, no sé qué serpiente. Yo comí el famoso picuro. El picuro es, me gustó muchísimo, lo comí en diferentes potajes, diferentes preparaciones. Algunos parecidos a la forma como se presenta el cuy, otros la forma como se presenta el conejo, parecían diferentes formas, diferentes formas. Y casi todos los días pedía lo mismo, pero en diferentes preparaciones. Hasta que el último día me despedí de la dueña del restaurante, donde yo estaba comiendo esos días, y me dijo, pase por acá, le voy a enseñar cuál es el picuro, ¿no? Y entramos al corral, y el picuro era como una rata gigante, ¿no? Eso es lo que me trató comiendo. ¿Así como una bola? Enorme, sí, grande, ¿no? Sí. Pero, pero, riquísimo. Riquísimo. Y lo curioso es que ellos lo crían, o sea, es doméstico. Ah, ya. Es doméstico. No, no, no. No, muy sabroso. Y otra cosa también que me queda muy claro de los viajes es que muchas veces uno dice, oh, esa comida es fea. ¿No? Por ejemplo, a veces uno dice, este, guacho, ¿qué podemos comer? La sopa guachana. No, esa es horrible. Mucho depende de la preparación. Claro. ¿No? Mucho depende de eso. Yo he comido sopa guachana, este, siempre me decían de que tenía un aspecto asqueroso. O sea, parece como si hubiera tenido, no sé, una pasta de un seco, digamos, y lo tienes ahí reposando y como que la grasa se desprende. Exacto, ¿no? Y se ve así, ¿no? Pero en realidad es bien rico. Donde yo he probado, porque lo probé en una vendimia acá en Amay, ¿no? Y en un sitio, en una casa, sí, que estaban haciendo. Y ahí me pareció bien rico, me pareció bien rico. Probablemente en algunos otros sitios, o probablemente tenía suerte también. Yo probé la sopa guachana después de estar varios años en guacho, ¿ya? No lo probé, evidentemente. Ya yo viajaba por varios lugares y donde yo iba me decían el guachano, ¿ya? Yo soy de Casma, en realidad, soy casmeño, ¿no? Pero cuando yo llegaba, decían, ¿de dónde viene? De guacho. Ah, el guachano, guachano. Oye, guachano, por acá. Y siempre me preguntaban, ¿y qué tal la sopa guachana? Y entonces mi salida era muy sabroso, excelente, te lo recomiendo. Nunca había probado. Y no había probado. Así que después del tercer viaje que pasé por la misma experiencia, en la que tuve que mentir que era muy bueno, no iba a decir que era malo, ¿no? Porque hay gente que también, o sea, hay gente que ni ha probado y dicen, dicen que es horrible, entonces ya no baja. Además, uno no va a ser mal el lugar que represente, en ese caso yo representaba guacho, ¿no? Así que después de esos viajes, creo que fue después del viaje, digo María, regresé y lo que hice inmediatamente fue buscar dónde comer la sopa guachana, ¿no? Y me fui a Santa María, excelente, me gustó muchísimo. La segunda vez lo comí en otro lugar y fue desanedable. Por eso yo digo siempre, ¿no? Mucho depende del lugar donde uno consume los alimentos, cómo lo prepara, ¿no? Me pasó lo mismo en Tingo María, el desayuno lo tomé en la misma Universidad de Tingo María y pedí comida típica de Tingo María y no me agradó. Y bueno, y luego pedí en la otra casa que le digo, en la playa Tingo, era un restaurante cerca al río. Y la misma comida, pero otro sabor, ¿no? Exquisito. O sea, mucho depende de la preparación. Sí, yo me acuerdo que también para mi viaje de promo llegamos hasta Puno y yo nunca había escuchado, ya más adelante he escuchado que la comida de Puno es horrible, que es la peor del Perú. Y yo sí tuve mala suerte también probablemente, ¿no? Y también comí, tomamos desayuno en un sitio ahí en la carretera y no me gustó tampoco. No me gustó nada, nada. Siempre dicen que es insípida, ¿no? La comida de Puno. Este... ¿O qué es? A mí me pareció muy fuerte la comida, más bien. Ah, sí. O sea, me pareció demasiado condimentada, qué sé yo. No sé, quizás ha sido el lugar también. Porque también cuando he trabajado en la parte de la Sierra de la Libertad, también en el camino, o sea, arriba de Huamachuco, más arriba, también en el camino paramos y me pedí un café. Y el café, pues no es café el que te dan acá, es café de cebada. Es como el café eco, pero ellos lo hacen. Ellos lo hacen, ¿no? Entonces, este... Es diferente, sabe un poco... Como lo hacen a leña, más todavía sabe a quemadito. Pero a mí me encanta. Es rico, es riquísimo. Es muy diferente. Ese café que tú dices, preparado así a leña y de cebada, y con un pan de la sierra preparado en sus mismos hornos. Claro, ellos lo hacen. Y con una... Y con un queso que ellos mismos lo preparan. O sea, para mí es... Es que el feeling es diferente, porque ya un poco uno se siente como que te lo están sirviendo en tu casa, ¿no? Sí, sí. Yo, la verdad, soy bien sincero, esas experiencias que tuve en mi época de estudiante universitario me marcaron muchísimo. Porque además fue una etapa muy difícil en la que yo estudié, en la época de la violencia terrorista. Y entonces... Y todavía sociología, que era... Y sociología. Imagínate, yo caminaba a todos esos lugares y yo he encontrado muertos, pues, ¿no? En esos lugares. Encontro gente colgada de un árbol, así mueren los traidores, los soprobles, todas esas cosas, ¿no? Con sus letreros. Con sus letreros. Y he seguido caminando y he sabido llegar a comunidades en las cuales el presidente de la comunidad me lloraba y me decía, hijo, retírate, vete, vete, ¿no? Te pueden matar, vete de acá. Y yo así me quedaba, era mi deseo de conocer. Decía, ¿pero por qué me van a matar? Eso con un joven a veces tampoco nos mide el peligro. Y ahora mirando bien hacia atrás y digo, ¿qué hice, no? El retrospectivo todo es diferente. Sí, recuerdo mucho que una vez bajé, pues sí bajé, es el término que uno usa porque está en la sierra, hacia las zonas altas, hacia el río, ¿no? Y para darme un baño, me bañé en el río y al salir del río, un hombre me agarró del cuello y levantó la mano con un machete, ¿no? Pero el hombre lloraba, lloraba y su mano temblaba. Yo vi la muerte muy cerca. Cuando otro poblador gritó para que me suelte, este hombre se fue corriendo y ahí me dijo, disculpa, él está enfermo. Vio morir la mitad de su familia a mano del ejército y la otra mitad a mano de los terroristas. Entonces era entendible la situación que viviste, ¿no? Sí, era una época muy difícil la que me tocó vivir, pero no dejé de recorrer toda esa zona, ¿eh? Ya, todos esos sitios estuve por ahí. ¿Por qué? Es como que un poco masoquista, ¿no? No, era, yo creo, era el momento de, o sea, la adrenalina de querer conocer esos lugares a partir de las enseñanzas que yo recibía. Porque era una zona de guerra, precisamente. Claro, pero en clases nos hablaban de comunidades andinas. Ya, y usted se pasaba. Sí, claro, nos hablaban de, o sea, de la, incluso el profesor que me enseñaba comunidades andinas, un profesor, este, hoy está en Italia, antropólogo, él, y hablaba de esto. Y las clases incluso lo hacía con unos términos quechua, que nosotros pedíamos que lo traduzca para poder entender. Y entonces todas esas cosas a mí me apasionaban, me llamaba. Y decía, bueno, ¿y por qué no conocerlo yo mismo? Entonces agarraba mis cosas en vacaciones y me iba a conocer, ¿no? Ya, y de repente fui ahí arriesgando la vida, pero ahí estaban. Y eso se quedó muy presente de mí, y yo eso siempre lo transmito a mis alumnos. Creo que en la época de estudiante es donde uno mucho debe vincular la teoría con la práctica. A veces en las aulas nos quedamos en la lectura de los libros, las enseñanzas de los profesores, pero eso es mínimo. Comparado con lo que de la misma realidad puedes aprender. Y además eso te lleva a amar a tu patria, ¿no? A identificarte con lo tuyo, a querer lo tuyo. Yo realmente siempre trato de enseñarle a mis alumnos el amor por el Perú, ¿no? Porque a veces vivimos tan alienados en un mundo globalizado, y lo que nos lleva mensajes de diferentes países, que dejamos de lado lo nuestro. Y creo que eso debemos evitarlo. Hay que aprender a amar lo nuestro. Lo nuestro, el Perú, es muy rico en diferentes aspectos. Su geografía, su gastronomía, su cultura tan variada. Y eso hay que aprender a amar, ¿no? Justo que tocó el tema de alienados, yo le quería... ¿Usted conoce solamente el Perú? ¿Conoce el extranjero? El Perú, básicamente. Básicamente. Sí he salido, pero el Perú me apasiona más, y creo que hay que hablar más de esa parte que es... Justo en eso quería llegar, porque en clase siempre hemos hablado acerca de las culturas en otros países, y que él, él... A mí también me molesta. Sí. De verdad, yo también soy de su equipo, de que me molesta cuando utilizan términos de otro... Es que suena... Suena como exagerado. Sí, suena, no sé, puesto, forzado. Forzado, esa es la palabra, forzado. Pareciera que las nuevas generaciones, de alguna manera creen que eso les da un toque especial, un chique especial. Lo más gracioso es que ya, bueno, en el peor de los casos ya, por último, ya, si vas a ese país, quizás uno por... Es como, yo lo puedo comparar, si yo, digamos que yo aprendo inglés acá, este, y me voy a Estados Unidos, y me voy con un tipo de pronunciación diferente, ahí por el trato, por el, 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 la, este... Por estar en el día cotidiana, hablando así, yo puedo soltar un poco más mi pronunciación y ya un poco más la adopto... Y es más fluido. Más fluido. Claro, es cierto. Ya, por ahí puedo aceptar de que una persona que vive mucho tiempo peruano, por ejemplo, que va a, digamos, a Argentina o a Chile, ¿no? Y este, o a Venezuela, Colombia, qué sé yo, y está mucho tiempo ahí, quizás pueda adoptar maneras de, de, de conversar o palabras de ahí, porque de alguna manera también uno no entiende lo que dicen, entonces para poder, este, seguir entendiendo, y ya quizás lo puede para, no sé, para conversar, pues, ¿no? Pero ya, hay otros que ya ni siquiera es porque viajan, sino porque ven videos en YouTube, ¿no? O sea, ya, la gente dice, dice mucho, este, wey, no todo eso, pero... No, ¿por qué han ido a México? No, no, sí. Porque ven videos en YouTube. No, pero... Es un poco raro, no sé. Alucina que yo tengo un amigo que, que siempre ha vivido con nosotros, y acá en mi barrio, pues, ¿no? Pero bueno, y se fue allá a, a Argentina, y un año en Argentina regresó, igual hablaba normal, así, pero después, este, no, a veces nosotros lo molestábamos todo, porque se le salía un poquito, pero, pero después cuando mi amigo exageraba decía, ¡ay, qué tienes! Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo también que a los tres años, que a los tres años, este, se, se fue a, a, a vivir a Cataluña, ¿no? Y vino como a los 16, y nunca vino hablando como español, y se fue a los tres años. Pero eso no es lógico. Y es porque su familia allá, imagino que influyó bastante. Bueno, yo pasé una, una experiencia como docente, un caso contrario. El, nuestra universidad, Sánchez-Garrión, en una época tenía convenio con los sashánicas. O sea, los jóvenes sashánicas podían venir a estudiar y contaban con una serie de beneficios de nuestra universidad. Entonces llegó un joven sashánica a estudiar sociología, y los cinco años, yo siempre lo puse como ejemplo. Su dejo, sashánica, todos sus trabajos eran sobre su comunidad sashánica, su identidad muy marcada. Y siempre para mí fue un ejemplo. Pero termina la carrera y se va a Argentina, porque ya tenía familia. A la semana de estar en Argentina me escribe. Y yo justo estaba sentado en una oficina de la facultad, y sentado frente a una computadora, y me escribe. Y me dice, ¿cómo está, qué tal profe, cómo está vos? Ah, todavía le escribió. Sí, me escribió. O sea, me escribió. Exacto, eso es lo más curioso, lo más curioso. Y yo le digo, aquí pues, hijo, en unos minutos, haciendo tiempo para entrar en unos minutos a clase. Entonces me saluda a los pibes. A los pibes. O sea, eso es lo más ilógico, ¿no? No, pero hay casos, hay casos curiosos, ¿no? Bueno, este, vamos a llegar hasta aquí por ahora, vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar ahora con, en Trasnochados con Francisco Maya. No te muevas, ya regresamos con Trasnochados. Mi día comienza ejercitándome. Con Avena Cuáquer inicio mi día de forma ágil y rápida. Porque es instantánea, con variedad de sabores. Manzana y canela. Miel de maple y azúcar moreno. Canela y especias. Le da la energía que necesito. Le ayuda a adelgazar y a cuidar mi corazón. Nueva Adela Cuáquer, variedad de sabores. Cuáquer, nutrición para la vida. Sebas, dejé tu cereal al bar en la mesa. Gracias, ma. Parece que volvió la fórmula original. Volvieron tu cereal al bar con la fórmula original. Disfruta de sus tres sabores. Choco, Golden y Chips. ¿Qué esperas para el reencuentro? También te dejé de Choco Chips. Bienvenidos nuevamente a Trasnochados. Estamos con Micaela Marini y nuestro invitado, Francisco Maia. Bueno, vamos a entrar ahorita con el bloque de noticias. Vamos a comentar un poco las noticias. A ver, ilumínanos con nuestra primera noticia, Micaela. Y dice, Alemania se prepara para una Navidad terrible en el país por el aumento de casos y la baja vacunación. El responsable de la Agencia Alemana de Control de Enfermedades, el Instituto Robert Koch, alerta de una Navidad terrible por el aumento de casos, registrando 68... ¿68 mil? Registrando 68.366 el pasado miércoles, además de la baja vacunación en el país, ya que algunas zonas de Alemania han alcanzado tan solo el 57.6% de la población inmunizada. Lothar Wheeler ha vaticinado que tendrán una Navidad realmente terrible si no tomamos contramedidas ahora. Wheeler dijo que Alemania necesita aumentar sus tasas de vacunación para que superen de forma considerable el 75% respecto el 67.7% actual. En algunas regiones del país la tasa cae hacia el 57.6%. 67%. Yo alucinaba que ya en Europa estaban mucho, mucho más arriba, ¿no? Acá en el Perú, acá hay un cuadro, según el portal del mismo Minsa, dice que estamos a un 78,6%. O sea, nosotros estamos mejor que Alemania en vacunación. Es bastante curioso, ¿no? Porque todos teníamos esa impresión de que Europa y sobre todo Alemania... Claro, empezaron muy antes. Claro, o sea, ellos empezaron primero con la vacunación, uno, eso. Y dos, también el tema de la cultura, ¿no? O sea, pensábamos que la población era más asequible a aceptar el tomar estas medidas de las vacunas para poder, de alguna manera, sobrevivar al tema de la pandemia. Pero más bien es al revés porque, o sea, allá el tema no es que no haya vacunas, o sea, no hay forma. Exacto. El tema es que la gente es muy reacia a vacunarse, no este... Lo mismo que pasa acá, hay mucha gente que es reacia a eso. Y es que además también, uno es el tema cultural, ¿no? O sea, aquí somos, pues, desconfiados de muchas cosas. Sí. ¿No? Y dos es también que se ha difundido a toda una corriente de pensamiento contraria a la vacuna, que muchas veces eso tiene a tener un efecto en la población, ¿no? Que no es solamente acá, o sea, a nivel mundial. A nivel mundial. Claro, mira, en Alemania esto es lo que produce, ¿no? Y, bueno, como dicen, va a tener una Navidad terrible Alemania. Ahora, yo me quedo con ese término de Navidad terrible, porque, bueno, hace dos años que tenemos Navidades terribles. Sí. O sea, la pandemia nos llevó a pasar Navidades con ausencia de algunos familiares que se perdieron, recordando amigos que se fueron. Con, no sé, tantas cosas que hemos vivido que las Navidades terribles ya no se elige algo nuevo dentro del contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Sí, pero dentro de todo, yo creo que esta enfermedad es media rara. Sí. Porque, o sea, no, no, la información parece que está muy así, hemos encontrado esto ahorita, ayer, toma, y es como que no pierde mucho peso, ¿no? Entonces, la gente un poco que también empieza a creer otras cosas que, o sea, tampoco hay datos que digan que eso es mentira. O sea, hay indicios también que podrían decir que es verdad, pero quién sabe, pues, ¿no? Lo que no podemos negar es que la pandemia del COVID-19 es una realidad, pero el gran problema es cómo se utiliza, cómo se utiliza esta pandemia para otros fines, me refiero. Fines comerciales, económicos, pero también fines políticos. Políticos, sí. Entonces, y ese es el gran detalle, ¿no? Y apuesto a que la información se maneja de acuerdo a esos intereses. Sí, es cierto. En ICA, hace unos meses, hubo un tribunal que había hecho, lo que pasa es que había una prisión preventiva que estaba en juego, y entonces el tribunal se había demorado en emitir el fallo. Y entonces los jueces, en un informe para justificar su fallo, dijeron que era debido a la pandemia, incluso pusieron ahí que para todos ha sido difícil, menos para la élite mundial. Y acusó a los Rockefeller, pero, o sea, ¿qué es como ponerse en un informe judicial? Eso está bueno para un análisis que uno hace del contexto, ¿no? Claro, pero no para un informe, o sea, que tiene que ser más objetivo, quizás no una acusación así. Ahora, a mí me pasó algo curioso, que durante toda esta etapa que estamos viviendo en la pandemia, ya no vengo publicando muchas cosas sobre el tema en las redes sociales, porque cada vez que hablaba del tema y publicaba cosas y decía cómo la pandemia se utilizaba políticamente, o cómo se utilizaba para intereses económicos también, ¿Conspirando? El Facebook, el Twitter, me suspendieron. ¡Ah! Sí, me suspendían y me decía, sancionado por tantos días por, ¿cómo es algo? Por inculcar al odio, pulsar al odio, lo haciendo en el término. ¡Ah, sí! Sí, pero ese término me llegaba constantemente, sanciones de una semana, hasta la última fue de dos meses. Es que eso también... Y ahí dije, ya, ahí nomás, no toco el tema, porque ya pues... Es que eso es. Sí, lo que pasa es que lo mismo pasa en Instagram. Por ejemplo, hay influencers que en la etapa de las elecciones y todo, empezaban a explicar, ¿no? Este, de qué se trata todo esto. Y a una influencer le bajaron la cuenta, Instagram le eliminaba publicaciones y cosas así. Entonces, no era porque ella estaba apoyando a algún partido político, sino que estaba informando de cómo estaba yendo todo el proceso. Y aún así lo trataban de cerrar, cerrar, cerrar. Sí, me pasó. Me llegó un video una vez a mí de Europa. Estaba con las letras abajo en castellano. En español. En español. Y hablaba de cómo se utilizaba justamente la pandemia y cómo que era un engaño y todo lo demás. Ah, el pandemic creo que se ha pasado. Creo que sí, no recuerdo bien. Y bueno, yo no hice un comentario. O sea, simplemente dije, los invito a observar este video y saquen sus propias conclusiones. Ya tenía miedo de que me vuelvan a cerrar la cuenta. Y sin embargo, me cerraron. Es que ese video fue censuro. Empezó, creo que se refiere al video de Plandemic, que sale como que una doctora y salen varios médicos diciendo de que esa enfermedad no existe y que los informes que decían de la gente que había fallecido no había sido por COVID, sino por otras enfermedades que, en teoría, ellos ponían que los causaba el COVID, ¿no? Y entonces como que eso era... Fue un video que salió al comienzo de la pandemia. Eso los censuraron por todos lados. Sí, me sancionaron a mí también. Me cerraron la cuenta y... Ah, bueno, ¿no? Ahí quedó. Pero en el Twitter es lo mismo, ¿no? Yo utilizo mucho Twitter, porque se supone que en Twitter hay un debate más serio. Claro. Ya, se supone, ¿no? En teoría. Se supone, en teoría. Al menos era al inicio. Sí. Pero igual también te sancionan ahora. ¿Ya? Te sancionan o no. Y es curioso porque tú ves que otras publicaciones son tan fuera de lugar, incluso con groserías de promedio. Y están ahí, ¿no? Están ahí. Sí. Justo vamos a hablar más adelante acerca de las redes sociales. Vamos ahorita con la segunda noticia. Es un poco más de deporte, ¿no? ¿No? Que dice... Comebol toma medidas ante el escándalo de Argentina-Brasil. Suspende al árbitro y al encargado del VAR. A la Comebol no le ha temblado el pulso y ha suspendido de forma indefinida al árbitro uruguayo Andrés Cuña y al encargado del VAR Esteban Ostojic. Esteban Ostojic ha hecho... Cuando ha arbitrado el partido de Perú, como que no ha sido tan... O sea, yo lo he visto bien neutral, ¿no? Incluso era lo que escuchaba de los comentaristas. Pero bueno, acá no sé qué ha pasado. Creo que usted no es tan amante del VAR, ¿no? Depende si es con B o con V, ¿no? Ah, ya. Bueno, del VAR con B grande creo que hay varios que somos... No, pero bueno, este... Yo soy aficionado al fútbol, ¿ya? Desde pequeño. Y he visto tantos partidos que se han perdido injustamente por malas decisiones arbitrales. Sí. Que cuando nace la iniciativa del VAR, yo por ese lado lo vi como algo justo, ¿no? Que iba a surgir como algo que se iba a aplicar para poder justamente cobrar lo que era correcto. La primera decepción que tuve del VAR es que le quite emoción, lógicamente. Sí, porque están gritando el gol y la nada, pene, pene, tenemos que verlo. Sí, entonces esa cosa es como que, ¿no? De alguna manera yo siempre he dicho, no fui bueno en el fútbol, pero practiqué el fútbol, ya, a nivel de liga. Y vivirlo de adentro es hermoso, ¿no? Es diferente, claro. Es hermoso. Cuando juegas y hay gente viéndote... Y de repente que te corta y te diga, no, vamos al VAR, debe ser, pues, fuerte, ¿no? Y imagínese en una competencia de primer nivel, con una champion, con una eliminatoria. Con tribuna completamente, bueno, se debe ser, ¿no? Y entonces el VAR te corta todo ese tipo de emociones. Pero, por otro lado, también este lado de que el VAR, al final de cuentas, es manejado por seres humanos, ¿no? Que al final son quienes toman la decisión, ¿no? Y incluso ahí podríamos hablar, de repente, de algún tipo de margen de error humano, ¿no? Utilizando la tecnología que suele pasar. Pero ya lo curioso es cuando, en algunos casos, cuando juegan selecciones o equipos, llamémoslos favoritos, poderosos. Sí, más marketeros. Claro, ¿no? Que venden más para la FIFA, porque además el fútbol se ha convertido en un negocio. Ya hay árbitros que ni siquiera quieren recurrir al VAR, ¿no? O sea, eso ya es lamentable, como le pasó a Perú algunas veces, ¿no? Claro, en el partido con Brasil en Lima, con Bascuñán, eso sí fue un robo. Es que al final de cuentas, esta tecnología se ha creado para que simplemente la FIFA pueda cumplir con su objetivo, que es un objetivo comercial, ¿no? Sí. La FIFA no va a querer nunca un Mundial sin Brasil, por ejemplo. Eso es lo raro, porque al final es Argentina y Brasil ya están dentro del Mundial. Sí, pues. Entonces no habrían, ¿para qué molestarse? Pero creo que incluso había leído en un portal de marketing que las dos selecciones que más vendían en el mundo, o sea, las más marketeras, eran Argentina y Brasil. Entonces, no sé, un poco raro también esa decisión. Lo que sí yo creo que el VAR sí sirve, por ejemplo, para las posiciones adelantadas. Ahí sí, porque creo que había incluso el gol que metió la Padula, que no parecía, pero sí, o sea, estaba ahí por mil metros del hombro, casi, casi, que si el árbitro lo hubiera visto un poquito adelantado, lo cobraba. Claro. Sí, sin la existencia del VAR eso pasaba como gol, ¿no? Sí. O sea, le cobraba gol. Es cierto, que esa parte ayuda. Ahora, tú dices Argentina es una de las selecciones más marketeras para la FIFA. Debe ser ahora por la presencia de Messi también, ¿no? Messi comercialmente le sirve mucho a Argentina. Ahora, Messi es un producto comercial, bueno. Sí. Uno, que juega en España, y en Europa se consume mucho la prensa deportiva española. En Francia, ahora. Y dos, que es argentino, y en Sudamérica consumimos mucho la prensa deportiva argentina. Entonces, Messi está, pues, por todo lado, ¿no? Por eso que hay muchos seguidores de Messi, por eso que se trata siempre de crear esa imagen de que es el mejor futbolista de la historia, lo cual no comparto. No comparto. Tuvo su época, ¿no? Tuvo su época. Messi es un fenómeno, es bueno. Eso nadie puede negarlo. Sería absurdo negar eso. Pero no lo considero el mejor de la historia porque he visto. He visto otros jugadores que con menos marketing, con menos venta que hoy, sin embargo, eran extraordinarios, Y hacían cosas increíbles. ¿Cómo? Yo me quedo con Diego Armando Maradona. Para mí siempre Maradona. Sí. Ya, este... Pelé es el rey del fútbol, ganó tres copas del mundo, más de mil goles, ¿no? Extraordinario. He visto sus videos, ¿ya? He visto sus videos. Pero yo a Maradona le vi siempre algo que no tenían todo lo demás. Liderazgo. Ah, claro. Maradona jugaba con pelota y sin pelota. Es decir, Maradona era un jugador que... Mentalmente también tenía otro partido. Claro, sus gestos, la forma como alentaba a sus compañeros, eso también jugaba partido aparte en él, ¿no? Sí, sí, porque, o sea, incluso su equipo, o sea, no solamente la gente, sino su equipo ya lo consideraba lo máximo, un dios, ¿no? Entonces lo que él decía era ley, ¿no? Ahora no se ve tanto eso con Messi, pese a que Messi se lleva a toda la selección en su avión. Exacto. O sea, toda la selección se mueve en el avión de él, ¿no? O sea, de alguna manera también él quiere un poco... Pero yo creo que no es igual. Es que son dos personalidades distintas. Es un tema de personalidad. Sí. Exacto. Es un tema de personalidad. Yo, por ejemplo, cuando... Y muchos amigos discrepan conmigo en esto, pero a nivel de selección, no de equipo, a nivel de selección, por ejemplo, yo a Ronaldo le veo más liderazgo en Portugal que a Messi en Argentina. Sí, claro. Sí, en la final de la Eurocopa que ganó Portugal, él creo que se lesionó y lo tuvieron que sacar, salió. Y desde la banca empezó a gritarles a todos y él prácticamente dirigía todo el partido. Y entonces, o sea, él... Cuando ha habido varias escenas donde él han pateado penales y como que sus compañeros tenían miedo así y él agarra y le gritaba y los llamaba. Y hoy, 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 vamos. Sí, sí. ¿No? Entonces le echaba ganas. Si pierdes el penal no pasa nada. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Confía en ti. Esa es la cosa, ¿no? Entonces te da la confianza y creo que... Yo, Messi, eso nunca lo he visto. Eso, por ejemplo, era típico de Maradona. Pero igual en las entrevistas tampoco Messi es como que tenía esa presencia. No, no. Se veía alguien ahí en sí. Bajoneado. No, bajoneado no. No, sino como que tanto sumismo. Como si no se la creyera, ¿no? Lo otro es porque muchos podrían desrepar con nosotros y decirle sí, pero los gestos no juegan, juegan a la habilidad, podría decir. Sí, mucha habilidad. Pero el caso es que también en los partidos más difíciles es donde se conoce al verdadero futbolista que es un genio. Y es porque es personalidad. Y Messi ahí desaparece. En cambio, yo vi a Maradona aparecer en los momentos más difíciles en los que su equipo ya no daba más. Por ejemplo, la final del 86 con Alemania, Alemania le llega a empatar a Argentina 2-2 y Argentina ya no daba más. Y aparece Maradona, ¿no? O sea, sacando una pelota desde su área, dando un pase que era medio gol y finalmente uno de sus compañeros, creo que fue Borruchaga, anota y se lleva en el título. O sea, cosas como eso no lo he visto en otro jugador, ¿no? Y aparte no es solo un partido. Es todo el mundial que se ha hecho Maradona. O sea, no sé, no recuerdo otro jugador que haya destacado tanto en todo un campeonato, así como Maradona lo hizo en ese mundial. No, no. Quizás equipo puede ser, pero o sea, que uno haya sido todo en el mundial. Por ejemplo, como equipo, he visto muchos equipos compactos muy buenos. En la época de Maradona, por ejemplo, Francia de Platini, Rocheteau, que gana, era un equipazo, ¿no? Muy bueno. El Brasil de Sico, Sócrates, Falca, muy bueno. Claro. Pero en el otro caso, uno mira y era Maradona. Era Maradona y diez más de... Y algunos me dicen, no, pero Valdano, joven España, Borruchaga, joven Francia. No, un momentito, ¿no? Muchos de ellos se fueron a esos países después del mundial. Después del mundial. Claro, pero Maradona en ese momento fue quien se puso el equipo al hombro, ¿no? ¿Cómo lo hizo en el Nápoles? ¿Cómo lo hizo en Argentinos Juniors? En el Nápoles. Era un equipo que estaba unido. Era un equipo que no tenía nada, ¿no? Estaba unido. Eso, por ejemplo, es la gran diferencia con Pelé y con Messi. Pelé y Messi siempre han jugado acompañados de grandes fenómenos, grandes estrellas. Maradona no. O sea, igual hay que... Pienso que hay que separar... O sea, yo hoy me gusta separarlos cada uno en su momento porque el fútbol de Pelé no es el mismo del fútbol de Maradona y mucho menos el fútbol de ahora. Porque ahora quizás es mucho más técnico, más... Lo que pasa es que también es que cada etapa tiene sus propios estilos, ¿no? El 10 tradicional hoy no existe. No. Ya no existe, ¿no? El 9, Guardiola lo sacó. Ya no existe un 9. Ahora es un falso... Y ahora el futbolista de hoy es el futbolista que es un atleta. Sí. Y por eso es que sobresale a Ronaldo, ¿no? Sí, claro. Ahora ves a los jugadores de la misma selección peruana, todos marcados, ¿no? Antes, ¿cómo era? Salvo Cuevita. Salvo Cuevita. Salvo Cuevita. Sí, ¿no? Demostró también ese equipo que es un goleador, que es un jugador. Sí, claro. Exacto. Sí, sí. Y ese es el gran mérito de Ronaldo porque el equipo de ahí va a demostrar eso. Y ahora lo está haciendo en el Manchester. Así es. Bueno, vamos a ir nuevamente a la publicidad. Y ya regresamos más aquí en Trasnochados con Francisco Maia. No te muevas. Ya regresamos con Trasnochados. Estas son las nuevas canchas. Y aquí solo hay una manera de arrancar bien el partido. Empezando todos los días con la nutrición de Milo, que tiene hierro, vitaminas, minerales y malta para alimentar sus ganas de darlo todo y demostrarle a la tribuna de qué están hechos. Porque en estas canchas, hoy más que nunca, tus hijos necesitan toda la nutrición de Milo en cada desayuno. Milo, los campeones se hacen en casa. Nestlé, a gusto con la vida. A las complicaciones de la vida, les decimos gracias. Porque no pudieron pagar una fiesta, nos casamos en casa. Gracias. Porque el tráfico es insoportable, alquiles te escapotable. Gracias. Porque no llegué a ser futbolista, pero opinando soy un gran cronista. Gracias. Porque no tenemos la vida resuelta. A todos le encontramos, jabón. ¡Esta! 7UP, quedémonos con lo refrescante. Estamos de vuelta en Trasnochados con nuestro invitado Francisco Maya y seguimos con las noticias. El extraño tuit que publicó la Agencia de Armas Nucleares de Estados Unidos tiene una explicación. Lo escribió un niño. Durante media hora, la incertidumbre llenó las mentes de los estadounidenses. ¿Quién habría imaginado que esto iba a suceder? O sea, qué loco, porque acá dice que el community manager ha estado en trabajo así en su casa, pues, ¿no? El community manager de la Agencia de Nucleares de los Estados Unidos ha estado ahí en su casa trabajando y se ha metido su hijo y se apretó así un manazo, le metió al teclado. Y escribió una cosa bien rara, pues, porque acá sale, no dice nada, pues, dice puticoma, L, puticoma, puticoma, G, M, L, o sea, un garabato. Y entonces, este, la gente alucinó que era la clave, pues, de la guerra mundial, ¿no? Que era donde que activaba una bomba, o sea. Yo cuando vi el titular, esto, del extraño tuit que publicó la Agencia de Armas Nucleares, no sé, de Estados Unidos suena, impacta, ¿no? Y que lo publicó un niño. Lo primero que se vino a la mente es lo que alguna vez leí de que José Carlos Marietti, cuando era muy jovencito, él trabajaba haciendo limpieza en un diario, ¿ya? Y hacía limpieza y tal. Y un día, este, uno de los, este, de los periodistas que escribía artículos ahí, se enfermó y faltó. Y había un espacio en blanco para poder publicarlo. Bueno, y dicen los, dicen los, quienes han publicado sobre la biografía de, la biografía de José Carlos Marietti, que él se animó, José Carlos adolescente, se animó a escribir y apareció su primer artículo, que impactó mucho. Y ya quedó ahí. Y él lo escribió con el nombre de la persona que había faltado al trabajo ese día. Y cuando lo felicitaron a esa persona, llegó, leyó y se sorprendió, dijo, ¿yo no he hecho esto? Y descubrió que había sido José Carlos Marietti. Entonces, yo cuando leí esto, dije, bueno, un niño quiere ser... Un niño genio, bueno, un niño que es el tritero. Pero bueno, pues... Un niño en la US Strategic Command. Claro, pero esto nos lleva también a la reflexión de las redes sociales, ¿no? Sí. Es que justo eso quería partir, porque, o sea, antes para... Acá en Perú, antes para cualquier pronunciamiento que haga alguien del gobierno, algún congresista, ministro o el mismo presidente, tenía que presentarse en una entrevista o hacer un mensaje a la nación, en el caso del presidente, pues no. Pero ahora basta, o sea, con un tuit y ya está. Pero eso no sé qué bien lo hace, porque, o sea, el tuit lo usa todo el mundo y lo hace tan rutinario que un poco le quita seriedad. Entonces, yo siento que lo que escriben ahí es como que yo escribiera cualquier estupidez, ¿no? Y lo pongo, porque conviven en el mismo sitio, pero la estupidez de la gente con los mensajes a la nación. O sea, creo que no es el mismo sitio para que convivan ahí. Yo creo que, en general, todas las redes sociales han caído ya en una suerte, digamos, de un manejo en el que uno puede soltar todo lo que quiere ante el público y darse a conocer. O sea, si hablas de la pandemia... Así sea cualquier estupidez, y disculpen el término. Pero ese será un problema, ¿no? Porque yo le decía en el comercial de que muchas veces yo opté por salirme del Facebook e irme al Twitter, por ejemplo, para encontrar un debate más serio. Pero después vemos todo esto que ocurre. Se pierde, ¿no? Claro, porque los mismos congresistas se pelean entre ellos por Twitter. Exacto. La noticia es esa. Se te diversa a todos. Y sale como titular, ¿no? Titular. Abren hilo donde se pelearon dos congresistas. Ya, noticia. Se te dice que hay un hilo de Twitter. Se te dice que hay un hilo de Twitter. Se te dice que hay una tendencia. No, ya, en general, ya no solamente es un problema del Twitter, es un problema de toda la red social en general, ¿no? Sí. Manuel Castel, un sociólogo, dejó una frase que me hace siempre reflexionar sobre el tema. Dice que a través de las redes sociales las personas tienen la posibilidad de sacar a la luz la oscuridad de sus vidas, ¿no? Y pareciera que eso es cierto. O sea, yo quiero mi minuto de fama y puedo publicar cualquier tontería, ¿no? Y te das cuenta porque muchas veces, incluso cuando tú haces una reflexión seria sobre un tema importante, tienes tres likes, ¿no? Y por ahí un comentario de un amigo muy cercano, ¿no? Sí. Pero publica una tontería y tiene doscientos, dos mil likes y te llenan de comentarios e incluso comparten tu publicación. Y dice, diablo, ¿no? ¿En qué país estamos viviendo? Sí. Y lo muy lamentable es que incluso, como ustedes lo dicen, muchas veces se convierte también en tema de noticia, ¿no? Porque de ahí se extraen justamente las cosas como si ese fuera el mundo real. O sea, la realidad virtual, para muchos medios, viene a reemplazar a la realidad física, ¿no? Y entonces empezamos a vivir en un mundo imaginario. Esa es como que una postura un poco negativa, o sea, pesimista, no negativa, pesimista de las redes sociales. Porque, o sea, también hay, también se puede sacar una perspectiva diferente y que también podría ser válida. Eso ya creo que depende de cada uno en qué lugar se ubica. O sea, porque gracias a las redes sociales también hay muchas cosas que probablemente sí. O sea, no se desarrolla un nivel crítico, pero sí probablemente un nivel sensitivo. Porque, o sea, hay campañas que si no fuera por las redes sociales no tuvieran el... Nunca llegarían a tener la llegada que tienen, pues, ¿no? O denuncias sociales, cosas así. Ahí yo creo que sí hay una buena razón para la cual la gente esté interconectada. No, de hecho, hay muchas buenas razones. Sí. Por ejemplo, el tema de la nueva estrategia de marketing para los emprendimientos. Es importantísimo, ¿no? Hoy en día. Pero también te sirve como medio de relaciones interactivas, ¿no? Las relaciones a través del chat, por ejemplo, ¿no? Utilizando las redes sociales. Cosas que en mi generación no existían, ¿no? O sea, yo perdía contacto con una enamorada en mi época adolescente porque se iba a vivir a cuatro horas de la ciudad donde yo estaba y ya nunca más sabía de ella, ¿no? ¿No? O sea, eso es distinto. En cambio, hoy en día no, pues, ¿no? O pagabas no sé cuántos soles para una llamada internacional. Exacto. No era posible. En cambio, ahora no. Ahora se va a cualquier parte del mundo y no pierdes contacto con esa persona, ¿no? Con tal que tenga internet. No, entonces es distinto. O sea, por ahí, por ese lado, las relaciones interactivas como que vienen a reemplazar, pues, a las relaciones de carácter físico, ¿no? No comparto la idea de que sea lo mismo, ¿ya? Pero de alguna manera cubre ese espacio que a veces tienen invitaciones cuando estamos lejos uno del otro, ¿no? Y ahora, ¿qué opinas? No sé si ha visto la noticia de lo que ha hecho ahora Mark Zuckerberg que ha hecho como que un universo... La otra vez escuché en un podcast que decían que el sueño poético de un programador es crear un universo. Lo más parecido al real, ¿no? Pero que suele. Claro, o sea, crearlo, crearlo, ¿no? Y también escuché otra frase que decían que el mundo es como un videojuego. La vida es como un videojuego... El mundo real es como un videojuego, ¿no? Que hay, digamos, estás en un juego así libre, vas corriendo y ves al fondo una casa y tú quieres ir a esa casa a ver qué hay, pero entras y no hay nada, ¿no? Es como un... Está bujeado el video. Ya, igualito es la vida porque... O sea, hay cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Entonces hay un poco la relación entre la creación digital y la creación real que nosotros hemos... Que nosotros creemos que es una creación, pues, ¿no? La iglesia. Pero lo que iba era de que el tema de Mark Zuckerberg que hizo ahora el Meta, que es como... Ahora es como si el Internet... Digamos que ya quieres entrar a YouTube y no es que entres a una página de tu computadora. Tienes que ir a un sitio que ese sitio es YouTube y ahí están los millones y millones de personas conectadas en el mundo y puedes interactuar con ellas. Y hay como que avatars, ¿no? Claro, te creas tú y vives adentro. Sí, dentro de ese mundo. O sea, y es una Matrix. Sí, exacto. Es una Matrix. Hay una película, ¿no? Hay muchas. No, pero justo ahora último, del 2019, creo. First Running Game, no me acuerdo. No, no la he visto. Sí, sí, lo vimos en la Casa de Israel. La cosa es que trataba de que... Ah, Ready Player One. Ah, ya, la de Spielberg. Sí, esa película. Algo así es, ¿no? Sí, pero yo lo vi más como Matrix, porque es como que, como Matrix es, todos viven dormidos, pero no saben, creen que viven una vida normal. Pero estamos adormecidos. Pero están todos así adormecidos, están... Exacto. Pero ese es parte de una tendencia mundial, pues. Sí, ¿no? Hay algunos escritos sobre el tema que hablan de la poseada de un Estado único futuro, de un gobierno único. Y para que ese Estado único y, por lo tanto, un gobierno único exista, tiene que empezar por trabajar el tema de una cultura única. Sí, entonces ya hace buen tiempo que se viene utilizando, ya no el concepto de identidad, algunos lo reemplazan por el de supraidentidad. Por ejemplo, cuando se cree que la Comunidad Europea tiene una supraidentidad regional, o cuando se cree que toda América, digamos, la parte, este... Lo conocemos los países como del bloque andino. En Sudamérica tenemos muchos elementos comunes, y hablamos de que debemos con nuestra propia identidad regional. Entonces, por ahí va la tendencia. Sí. Y a través de las redes es una forma de ir construyendo una identidad cultural única. Unificar, claro. Porque eso no va a ser de aquí en dos años. Eso va a ser generacional. Sí, eso es un proceso generacional. Eso es ir construyendo eso. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Ese es otro tema de discusión. Sí. Otro tema de discusión. Porque van a haber cosas que se pierdan, pero van a haber muchas cosas que se ganen, ¿no? Por ejemplo, siempre, este... Digamos, cuando veo que en otros países las ciudades son más limpias, la gente no bota basura al piso, respeta los señales de tránsito. Entonces, yo sí admiro eso, ese tipo de cosas, ¿no? Y vengo acá y veo, salgo a la calle y veo... Quizás hay gente que no lo hace, no lo respeta y a mí me fastidia. Me fastidia mucho. Porque no se puede vivir en comunidad cuando uno no empatiza con la misma comunidad. Y eso creo que es algo que generacionalmente se podría ganar a través de las redes sociales. Por ejemplo, ha crecido un montón, estaremos de acuerdo o no, pero ha crecido un montón movimientos, por ejemplo, animalistas, veganos, no sé, que defienden a las minorías como... Uno de los... LGTBI. Sobre eso, justamente, uno de los puntos a favor que tiene las redes sociales es que ha servido como medio para impulsar movimientos sociales. Sí. O sea, corrientes de opinión, por ejemplo. Por ejemplo, que el Perú hoy se ha sido bien difícil... Recuerdan ustedes cuando los jóvenes salen a las calles tratando de sacar al Amerino, ¿no? Entonces, toda esa etapa... Las redes sociales tuvo mucho que ver en esto. Sí, claro. Fue una explosión de TikTok, creo, prácticamente. Exacto. Entonces, por ahí hay cosas que a veces alientan o impulsan a los grupos sociales a tomar algunas decisiones, algunas acciones concretas, ¿no? Ese es un claro ejemplo. Pero, por otro lado, su gran debilidad es que puede impulsar a un grupo de jóvenes o un grupo de personas a formar movimientos sociales, pero muchas veces no ayuda al análisis reflexivo, crítico, serio, ¿no? Claro, porque simplemente es una reacción. Se tiene reacciones, se tiene ideas superficiales, se manejan eslogan, pero más allá de eso no. Y uno que se quede en el eslogan. Sí, por eso que cuando hacían las entrevistas, iban a preguntar en la calle, ¿por qué estás aquí en la marcha? Entonces, era como que, ah, es que nos hemos juntado con nuestros amigos porque queremos sacar al presidente, ¿no? Y le preguntaban, ¿pero quieres que vuelva Vizcarra? No, o sí, no sé, decían. Nadie sabía, nadie sabía qué quería. Quería que salga Merino nada más, querían salir a la calle. O sea, diferente. El otro tema es que a través justamente de las redes sociales, por ejemplo, vinculándolo con el tema político, nos estamos malacostumbrando como sociedad a consumir solo los mensajes que vienen en memes y TikTok, ¿no? Claro. Entonces, el mensaje corto, distorsionado. Y eso lo aceptamos nosotros como si fuera el mensaje válido para tomar decisiones políticas, por ejemplo. Sí. Sí, pues porque, o sea, igual se crea un canal nuevo para la información. O sea, está bien porque ahora, digamos, los medios tradicionales como el periódico o la televisión, qué sé yo, ya van a tener que adoptar medios digitales, ¿no? Para poder informar. Y eso es lo que están haciendo muchos periodistas o grupos o colectivos periodísticos independientes. Se mueven en redes sociales a través de Reels, TikToks, qué sé yo, y informan. Sin embargo, que la información se pierde entre la veracidad y lo falso, pues, ¿no? Claro, pero es que tampoco... Se pierde, está ahí todo. No está como que filtrado, dividido. Aquí está lo falso, aquí está lo verdadero. Entonces, un poco se confunde. No, pero, o sea, también pasa lo mismo con los medios de comunicación como la televisión. O sea, la televisión, ¿tú cuándo sabes que están pasando una información verdadera? Sí. Cuando tú sabes que esa casa televisiva manipula la información, ¿no? Sí, pero ¿te acuerdas que hubo uno, cuando hubo la pandemia, que entrevistaron a un pata que era estudiante, supuestamente era estudiante de biología, que estaba en China creando una vacuna? Y en las fiestas el pata era un actor que vivía allá y lo sacaron como si fuera un científico que está creando la vacuna. Y el pata se burló de todo el Perú. Claro. Y la gente comentaba, ¿no? Pero era televisión, era televisión. Y como la televisión ya tiene un prestigio, ya la gente se lo recontra creyó. Imagínense. No, pero esos son casos que se muestran justamente a través de la tecnología que estamos utilizando hoy, ¿no? Sí. Que tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Por eso, cuando se discute mucho el tema de la ciencia y la tecnología moderna, nunca hay que dejar de agregarle a esa discusión el tema ético, ¿no? O sea, cómo se utiliza. Sí. Y cómo se utiliza siempre va a ser lo fundamental para poder entender los límites entre lo bueno y lo malo. El tema es que lo ético tendría que partir del mismo emisor. Exacto. El canal es difícil que lo regule. No podría el canal regular esa norma ética. Y mucho menos, pues, el receptor, porque a la final es el receptor simplemente ve y ya la masa lo cree. Quizás en uno no funciona, pero en la masa, en el colectivo, funciona. Entonces, ahí está el detalle. Lo ético. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se puede regular? Muy difícil. Pero es que... Es muy difícil. Educar al receptor, nada más. Eso depende de la educación. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, ¿qué te enseñaban en el colegio? A veces, no sé, las informaciones que te enseñaban ahí, no... Era como que... Por ejemplo, lo que a mí me pasaba era de que, pero ¿por qué estoy estudiando esto? O sea, ¿más adelante de qué me va a servir, no? O sea, matemáticas sí, porque más adelante tal vez... Pero todo funciona con matemáticas. Pero había cosas que yo sentía de que no me iban a servir más adelante porque me parecía muy ambivo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. El Estado no invierte mucho en educación. Yo, más bien, en lugar de sentir que algo no me servía, yo sentía de que necesitaba estudiar, por ejemplo, finanzas, algo así. O algo de administrar. Yo sentía que necesitaba aprender algo de economía o de funcionamiento del Estado más abierto, qué sé yo. Había cosas que sí sentía que me faltaban en el colegio. Dos cositas puntuales sobre esto. Uno, que también hay 13 de por medio. O sea, una masa no educada es manipulable. Claro, claro. Entonces, uno es eso. Y dos, que también muchas veces fallamos los docentes en el sentido de que brindamos una información, y me refiero en toda la educación, incluyendo básica, una información, pero no una formación del alumno. Y cuando hablo de formación, me refiero básicamente a cómo vincular los contenidos con la vida misma, ¿no? Para que los niños y jóvenes le encuentren sentido, ¿no? Por ejemplo, si soy un profesor de educación cívica, ¿no? No solamente basta con transmitir un conocimiento, sino cómo eso le sirve para la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde uno le encuentra realmente el verdadero sentido a los contenidos. Entonces, dice, esto no me sirve de repente para postular la diversidad. No me sirve para aprender a sumar o restar. Pero me sirve para adquirir un tipo de conducta y comportamiento en la vida, ¿no? Claro. Entonces, eso también es importante. Sí, es cierto. Entonces, hoy se han perdido muchos de esos detalles. No se enseña la historia del Perú como antes. Se enseñan en grandes bloques de la ciencia social en general. Se discuten generalidades, pero no se ven temas específicos que lleven a que uno se identifique y ame más a su patria, por ejemplo. Es que, en realidad, eso es lo que importa de la historia. No el hecho en sí, sino es aprender de lo que ha pasado. Entonces, si la educación no se basa en la reflexión y se basa simplemente en el concepto o en fechas, en formación en sí, entonces ahí hay un vacío. Un vacío enorme. Un vacío. Bueno, nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, profesor Francisco Mayer. Gracias a ustedes por la invitación. Les deseo muchos éxitos en su programa Trasnochados. Y un gusto, pues, enorme de haber ser considerado el padrino del programa, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. El primer invitado padrino. El primer invitado, el padrino. Entonces, yo les deseo, por la mayor de las suertes, conozco al equipo y sé que tienen mucho, mucho que ofrecer al público oyente, ¿no? Gracias. Gracias, amor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Los dejamos. Esto ha sido todo de Trasnochados. Buenas noches. Hasta luego. Trasnochados. Buenas noches. 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 Gracias. 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 Gracias.